¡Soy un gran artista! ¡Lo sé! ¡Es casi un suplicio! ¡Esos colores tan vivos! Lo siento, nadie los quiere. Tengo que largarme de aquí. Aquí no quedan ni caras ni paisajes que merezcan la pena. ¿Por qué hay que irse ahora? Porque me ahogo. No iremos contigo, Paul. Eres un salvaje, Gauguin. Como nosotros. Pero tú... Tú has decidido acordarte. Pinto todo el día. Nunca me había sentido tan inspirado. Voy tú, Paul Gauguin. ¿Tú buscas mujer? Después de conocerla, he vuelto a nacer. Así, eso es. Tengo hambre, Kouki. Ayúdame. Tengo que alimentar a mi mujer. Tu salud me preocupa y con razón. Deberías volver a Francia. Dime, ¿tú eres hombre bueno? Soy un niño. Soy un salvaje. He acarreado grandes sufrimientos para seguir mi camino. Y no me detengo. Tengo un objetivo. Soy un gran artista. Y lo sé. Y lo sé.